Y se acabó el amor Se terminó Olvídalo Y se acabó el amor Y se acabó el amor, se terminó Olvídalo Disculpa si yo no soy como tú pensabas Tal vez pensaste que nunca iba a dejar de amarte Pero no olvides que fuiste tú quien obligaste Que este amor se acabara en corto y al instante Quiero felicitarte porque si lo lograste Punto y aparte y ya no vuelvo a molestarte Solo te pido que ya no vuelvas a buscarme Porque te juro no vas a poder reemplazarme Por más que duela te vas a dar cuenta muy tarde Pero no intentes que no vas a recuperarme Llamadas y mensajes no voy a contestarte Conmigo la cagaste no habrá segunda parte No voy a perdonarte ni que estuviera loco Mejor solo me quedo pa' que voy a enfermarme No voy a conformarme con alguien que no me ame Si yo sé perfectamente lo que mi cora vale Y se acabó el amor Y se acabó el amor Y se acabó el amor Se terminó Olvídalo Y se acabó el amor Y se acabó el amor, y se acabó el amor Se terminó, olvídalo Fueron tantos bellos momentos que pasamos juntos Que a veces me pregunto, en donde se quedaron En donde se metieron, o fueron puro pedo La verdad que no entiendo, lo que está sucediendo Pero como te dije, ya no vuelvo contigo Mejor me quedo solo, creo que ese es mi destino Cupido así lo quiso, y no caigo en el vicio Porque el único vicio, fue tenerte a mi lado Y ahora que no te tengo, me quedo destrozado Por la noche pensando, porque todo fue en vano Esto no tiene caso, estarte recordando Estarme lastimando, por no estar a tu lado Mejor así le dejo, con esto me despido Hubiera preferido, no haberte conocido Que solo aparentar, como desconocidos Que solo aparentar, como desconocidos Y se acabó el amor, y se acabó el amor Y se acabó el amor, se terminó Olvídalo Y se acabó el amor, y se acabó el amor, y se acabó el amor Se terminó, olvídalo